¡BOOM! Ya se ha hecho de noche Y bueno, no tengo muy claro Qué es lo que podemos hacer a continuación Porque ya hicimos mucho en el anterior capítulo Entonces en este capítulo Creo que debo de hacer Joder, es que esos sonidos son brutales Bueno, ustedes probablemente no los vayan a escuchar Porque voy a bajar yo el volumen Para que no lo escuchen tan fuerte Pero son brutales los sonidos como de ballena Entonces yo creo que mi objetivo sería Hacer unas aletas para ir más rápido No, se supone que hay un como deslizador O algo así que me va a impulsar Mucho, 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 mucho Pero mucho más rápido Pero la verdad es que no tengo ni idea De cómo conseguirlo Ok, aquí está el deslizador submarino Ya lo tengo desbloqueado entre comillas Se supone que este deslizador Pues no me muestra qué ingredientes O qué metales son los que necesito para craftearlo Pero supongo, supongo que vamos a necesitar Una herramienta que sería este escáner Con ese escáner Vean, me falta una batería Creo que la batería las hacíamos Con los honguitos que tenían como forma de culito Los que están ahí muy muy cerca De hecho tenemos mucho Creo que si escaneamos esta Vamos a poder obtener la tecnología Para poder hacer el deslizador ese que queremos Entonces yo creo que Bien, esta es una linterna que me iría muy bien En la oscuridad La verdad es que sí la necesito bastante Yo creo que el objetivo O los objetivos de este capítulo sería Pues tener lo que viene siendo Este deslizador Obtenerlo y hacerlo O sea, obtener para saber Qué elementos necesitamos Y hacerlo Porque este nos va a ayudar bastante Y también de alguna manera Obtener algunas aletas O en su efecto un traje de este Antirradiación Que la verdad La verdad yo lo quiero Porque se supone que con ese Podremos ir a la nave Ya que la nave Pues tiene radiación Y en teoría no podemos entrar Y también Bueno, lo principal es hacer el escáner Entonces vamos por la batería Para hacerlo Para poder reunir todo esto Yo creo que vamos a desbloquear Con ese escáner No, es por acá abajo Vamos a la oscuridad Ok Vamos por esas Cosas Y ahorita que voy a buscar eso No hay absolutamente nada O sea, esto Ahí hay un huevo En realidad esos huevos No tengo ni idea Miren, ahí están Los que parecen así Culitos de color Vamos a tomar algunos O creo que Incluso creo que ya tenía O sea Creo que ya tenía guardados algunos Yo creo que con Bueno, voy a llevar uno Por si Por si las dudas Para craftear el escáner A ver si es suficiente La verdad es que no No me fijé Si Bueno, no Creo que sí Nada más era con esto ¿No? Y se supone que Deberíamos ya tener El escáner desbloqueado No Batería Vale, la batería Batería Nada A ver Estamos a desbloquear la batería Pero ¿Dónde demonios estaba la batería? Malditas ballenas En serio que hacen mucho ruido Igual está aquí en los metales Y esto No, no Bueno, no No, no No creo No, sí A ver Batería ¿Dónde está? Aquí está Demonios Venga, sí la tenemos Ok, hacemos una batería Y aquí Vamos a ir directamente Ahora sí al escáner Perfecto Ya tenemos el escáner Y vamos a Explorar Creo que hay Bueno, no es que crea Ya he visto un poco Digo, digamos que He visto Joder, es color negra Este escáner lo había visto Color Blanco Me sorprende que sea El color negro Pero bueno Perfecto Así Joder O sea, abajo es blanco Y arriba con la luz es negro Esto está un poco extraño Pero bueno Con este vamos a Digamos Pues sí Escanear Y vamos a aprender A hacer cosas diferentes A lo mejor De esta cosa que ya teníamos Podremos hacer más cosas Entonces es muy importante Que escaneemos Escaneemos en su totalidad Todo lo que podamos También por ahí Ya ven que yo les había comentado Que era muy malo Con lo que vendría siendo los peces O sea, cazando peces para comer Y de hecho No tengo agua Necesito cazar Pues hay una forma También de Digamos que De cazar peces Mucho más fácil Y creo que esa me va a servir Bastante Que es como una bola La cual atrapa Todos los objetos pequeños Vamos a escanear esto Porque eso no lo tenemos Bueno Detiene a los objetos pequeños Que son como los pescados Y eso hace Que los podamos tomar más fácil Entonces yo creo que voy a hacerme Una de esas Ahorita que tengo un poco más Realmente no me fijé De hecho eso es lo que iba a hacer Iba a fijarme un poco A ver que Que demonios O sea, con que demonios Crafteábamos O hacíamos eso Esto no lo puedo No, esto no lo puedo No lo puedo Escanear Creo que sería importante Y el huevo ese que está ahí Escanearlo, ¿no? A ver estas Ojo A ver estas ballenas Podré Es que se voltean Y me Echan de ese A ver Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Vamos, vamos Es que joder No Espera, espera Amiga Amiga ballenita Es que No sé si Seguirá Echando más Creo que ya no, ¿no? Falta poco O sea, ¿por qué echan más? No estoy haciendo daño Joder Joder Ok Tenemos esto Perfecto Vamos a subir Porque se nos acaba El oxígeno Y aquí se siguen Se siguen pedorreando Sus amigas Bellenas Bellenas, ¿no? Dije Ballenas Entonces ya Escaneamos eso Bien, ahí tenemos Un poquito de metal Con eso vamos a hacer Titanio La verdad Es que quiero Escanear lo más que pueda De objetos diferentes Mire, vamos a escanear eso Ahí La verdad es que Podemos hacer incluso Más recetas Yo creo que Con esto vamos a obtener Recetas y cosas así ¿No? Para poder Digamos que craftear Mucho más cosas De lo que ya tenemos O sea, vamos a obtener Los conocimientos Bien estos Joder, es que eso se mueve Muy rápido Esta mantarraya Y me gustaría Escanear el huevo Ese que vimos ahorita Pero No No sé dónde rayos Este Porque estaba cerca De la nave Bueno, no es una nave Es un este Como una cápsula, ¿no? Y me enigma Cómo demonios Voy a obtener Para hacer El aerodeslizador Supuestamente Hay fragmentos En lo que viene siendo Aquí Regados en toda En todo el mapa O en todo el planeta Donde Miren, ya se ve De color normal Donde esos fragmentos Podemos Obtener Digamos que La habilidad ¿No? La habilidad para Hacer Hacer más crafteos Es que yo pensé Que sí Que sí iba a desbloquear Algo Al capturar aquí Pero veo que Probablemente no O tal vez Este aquí ¿No? Creo que no Me interesa Bastante Lo que viene siendo El traje este De radiación Porque sí quiero Explorar Milla de fibra Y plomo Plomo Lo tenemos No sé Que estará detectando Ahí Pero bueno Vamos a ir a escanear Ahora sí más Más, más, más Más Vamos a Ahora sí que explorar Yo creo que Este capítulo Es más De exploración Vamos ¿Dónde demonios Estaba ese huevo? Quiero escanear el huevo ¿Qué rayos Estaba el huevo? Aunque creo que Traigo un huevo ¿No? O sea No No necesariamente Necesitarías Buscar Ese huevo En especial Sino que traigo otro Lo tiro y simplemente Lo escanearía Miren aquí está el cuarzo Vamos a escanear el cuarzo Para ver qué más cosas Podemos obtener de esto Esto ya Cuarzo No Bueno Este no lo podemos escanear Bueno que después De mucho, mucho rato Ya Hice Este pequeño corte Porque la verdad Duré mucho, mucho Buscando Lo que era El maldito Cobre Porque nada más Tenía una pieza Pero ya aquí Ya llegué Ya la encontré Y vamos a hacer El alambre de cobre Esto Para hacer lo que les había comentado De lo que vendría siendo Miren ya me activó aquí Una baliza Ayuda En la navegación Señal Evita una posición Bueno yo supongo que Esta la vamos a utilizar Cuando encontremos algo Algo de importancia Pues lo vamos a dejar ahí Para señalar ¿No? Pero por lo pronto Vamos a hacer esto Porque la verdad Si está muy jodida La comida Y creo que Esta Esta esfera Es la que Es que Ni siquiera leí O sea Que tal y si no Utiliza agredad artificial Para obtener Ok si Si es esta La que yo les comentaba Hice también una taquilla Porque quería guardar ahí Medio cosas Bueno quería guardar algunas cosas Porque ya no tengo mucho espacio Pero creo que fue un error En serio Esa taquilla es una porquería Está medio extraña Creo que está bugueada Y bueno Vamos a utilizar A ver Vamos a utilizar Para cazar un poco Porque si está jodido Y aquí les voy a mostrar Para que vean Cómo Cómo funciona Esta A ver Suelta Ahí está Y Voila Vean toda la comida Que agarré Incluso creo que agarró También Este Cuarzo Que el cuarzo Pues no No nos sirve Pero la verdad Es que es fantástico Porque así Ya nada más Nos pararíamos aquí Que en serio Que ni siquiera Así soluble Bueno Voy a aventarla Por acá Aquí Ok Ahí Exactamente Y pues tendríamos Nuestro Digamos que Pues alimento personal ¿No? Joder Porque no agarro nada Mirón Mío Mío Ok Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué está agarrando aquí? Ok Boomerang Y pues aquí tendríamos Nuestra fuente de alimento Que es Créeme que esto está Muy muy útil Ok El oxígeno se acaba Vamos a cocinar algo Para Pues para comer Y rellenar Lo que viene siendo El agua también Ok La taquilla esa Ya se está yendo sola Ah no 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 Está ahí Pero bueno Realmente no nos importa Porque no tenemos nada ahí Creo que esa sí Falta como que arreglen eso La taquilla Porque sí es Bueno no Es como si O sea se supone que es para que Guardes tú cosas ahí Pero Está muy bugueada No sé Está muy extraña Entonces sí Mejor no No la hagas Porque te arriesgas A que pierdas sus cosas Pero bueno Vamos a hacer bastante comida Aquí con este vamos a hacer Vamos a Creo que debí haber hecho agua Creo que tengo otro por ahí Ok voy a hacer agua Aunque tengo agua Allá también de sobra O sea no Bueno no de sobra Pero sí lo suficiente Como para llenarme Creo que ya Bueno vamos a hacer otro más Que hice bastante comida Y vamos a comer Un poquito de esto De este también Ok de este también Creo que un poco de agua Es más creo que ya Con esto sería suficiente Y vamos a guardar Aquí en la nave Joder creo que ya no podemos Guardar nada más Creo que tenemos muy muy lleno Pero bueno A ver Bueno Entonces vamos a ir así Porque ya con eso Será suficiente La rueda esa Sigue atrapando más peces Vean La verdad es que está Muy muy buena Esta Esta ruedita Es nuestra fuente De alimento Este Pues interminable Y que Y como les decía Pues bueno Tenemos que ir A explorar Porque no tengo Ni idea Y no sé si voy por El Lugar adecuado Porque creo que si voy Más para allá Este Me va a dar radiación Pero creo que la nave Está atrás de mí Así que no hay ningún problema Si Si estoy equivocado Pues va a empezar a salir Un mensaje De la radiación Espero que no Ok Y Ahorita Ok Si voy por el Lugar adecuado Ahorita vine por aquí Y escaneé Lo que viene Lo que viene siendo Estas Cosas Que están ahí No me acuerdo Como se llaman Pero Las escaneé un poco Realmente Es que no sé Que más Podríamos Creo que Al escanearlas Es que eso no lo probé Creo que puedo obtener Un pedazo De ellas Porque Como les digo Al escanear Las cosas Vamos a obtener Como si fueran Digamos que Recetas O Aumenta Nuestro Crafteos Porque podríamos Comida Comida ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer con ella? A ver si me activó Algo nuevo Este juego Así es Es de estar Buscando Cosas Y créanme Se puede hacer Muchas muchas cosas Está muy muy interesante Y si Y si que es un poco Digamos que Laborioso Y aquí nos vamos a dar La vida En este juego Son de esos juegos Interminables Y que constantemente Siguen actualizando A ver Vamos a entrar Vamos a checar Que tanto O que cosas Nos da A ver Se nos activó Algo nuevo Malla de fibra Oh Perfecto Malla de fibra Creo que esto Nos activa Lo que viene siendo A ver Este que es Reciclador Esto es interesante Carrete guía Se ancla Un punto Y se desarrolla Mientras exploras Carrete guía Bueno pues Vamos a hacerlo Si hace con esta Lianas Esto es interesante Bengala Esta pues ya tengo No le veo el caso De hacer bengalas Esto es la bomba De oxígeno Que les decía Pero a mi lo que me interesa Es esta malla de fibra La malla de fibra A ver La malla de fibra Como rayos La consigo Descomponer Como la hice No, no tengo ni idea De como hice la malla de fibra Este es el Carrete guía Ok A ver Vamos a tratar de Ver como conseguir La malla de fibra Ok Aquí está la malla de fibra Ok Perfecto Vamos a Creo que necesito Dos Voy a tener que extraer Más Y plomo La lesión El plomo Ese si no tengo Idea Donde conseguirlo A ver Vamos a buscar El plomo Aquí Vidrio Agnesio Esto si va a estar Un poco Un poco Difícil Célula de energía Esto Esto no tengo idea Para que sea fuente Energía móvil De alta capacidad Es como una batería Pero Más HD Más Pro Ok Bueno Entonces voy a ir a buscar Voy a buscar Plomo Que eso es lo que me interesa Que no tengo ni idea De como es Así que Nos vemos en un rato Cuando consiga plomo Para seguir haciendo Estos crafteos Y bueno Ya estamos de regreso Este Tomé un poco de plomo Ya vi como era Y Maldición Recordé Que aquí En la cápsula O en esta cosa Que tenemos aquí Había plomo O sea ya tenía una Vean ahí está Este es el plomo Y ya tenía una acá Así que Creo que ya con esto Estamos completos Para hacer el traje Si es que no me falta Otra cosa Vamos a ir directamente Hacia esta parte de acá Ok Malla de fibra Entonces me falta Lo que viene siendo Tengo una Y me falta Lo que viene siendo Las lianas Esas que cortamos Que se me olvida el nombre Creo que nos las gastamos Todas No tenemos Exacto No tenemos Entonces vamos a ir a cortar Para ya cumplir Con ese requisito Y poder hacer Joder Ya es de noche Vean allá Mi maquinita De hacer comida Creo que ¿Dónde está la taquilla? Ok Para acá Entonces es para acá Donde están estas lianas Creo que si debería ser Una lámpara Para alumbrar Mi camino Porque si está Demasiado oscuro Cuando se pone oscuro Creo que No estoy seguro Si es por aquí Creo que por aquí No es Igual Y no es Por aquí Joder No Esto no es por aquí Es por acá Porque no está tan profundo Y Este Mi fobia Mi maldita fobia Las profundidades No me deja ir por allá Y me dice Que estoy yendo Por mal camino Así que hay que hacerle caso A mis instintos Y a mi fobia Entonces vamos por acá Entonces vamos por acá A ver Ahí sigue mi Atrapa comida De hecho voy a Voy a ver si puedo agarrar En lo que paso A ver Tú Mirón Ok perfecto Vamos a subir un poco Para tomar oxígeno Y vamos a ir por estas Leanas O como se llamen De igual forma Quisiera explorar Por aquí Porque hay algunas Aquí abajo Hay muchas Muchas Cuevas O Bueno si Cuevas Submarinas Subterráneas Y quisiera saber Que hay ahí Ahí tenemos mucho Mucho titanio La verdad por el momento No voy a tomarlo Porque Se me hace un poco Innecesario Ya que ya tengo Bastante Y no he crafteado Ni lo he utilizado Para nada Aquí están las lianas Y las ballenas Estas pedorras No quiero ir Mucho mucho Para abajo Porque ahí se encuentran Como que eso Ese tipo El que nos atacó En el primer capítulo Se encuentran Como Si fueran tiburones No sé que sean Pero no sé Si me daría impresión O no revisé Si Era de que me quitó Titanio Algo así Y estaba llevando Una parte O era No sé A lo mejor Una loca imaginación Mía Joder Ok voy a agarrar Ok vamos a agarrar De aquí Ok maldición El oxígeno Esto Es sumamente Jodido Y es que ya Aumenté el oxígeno Pero quisiera Creo que me va a joder Ahí está Mierda Esto no puede ser Vamos Joder Uy Mierda Joder Joder Puto ¿Dónde está? Es lo que les digo O sea Y viene por mí Desgraciado A ver Igual Si no lo puedo atacar Lo puedo escanear ¿No? O hasta Un toquecito Esto le ando dando A ver Vamos Vamos No 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 Hijo de Joder puta No 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 O sea Activa la mierda Esta O sea No Esto no puede ser A ver Ya se está yendo Voy a activar esta Voy a tomar oxígeno Es lo que me preocupa más Igual creo que ya Las lianas Ya las teníamos O sea Ya tenemos Las bastantes Creo que Creo que no No me lo voy a jugar Ok Perfecto Vamos 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 Otra Dame otra 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 Ok Joder Creo que la destruí Pero bueno No importa Entonces vamos Ahí directamente A craftear Nuestro traje Para estar completos Quiero Quiero craftear El vehículo Para poder Andar más rápido Y así Este tipo de De peces O como tiburones No nos molesten La verdad es que si es jodido Y nos pueden matar Muy muy rápido Así que vamos a ir Directamente Hacia Pues la cápsula Ok Ya estamos aquí Y vamos a ir Directamente Joder En serio Ah ok Tengo que hacer La fibra esa Porque si no No se va a poder A ver Vaya Ok Vamos a hacer otra más De esta Vaya de fibra Creo que con esto Es suficiente Creo que me pasé un poco Pero no importa Para hacer espacio Porque Esa cosa Bueno Nos toma mucho tiempo Aquí está el traje Y Ok Se está haciendo Ok Perfecto Ahora Vean este trajecito La verdad es que está Muy muy bien Ok Nos faltan unos Unas aletas Pensé que iba Iba a tener aletas Completo esto O sea que ya venía Con incluido Goma de silicio No sé si puedo hacer Goma de silicio Y creo que ¿Cómo se hace la goma de silicio? Goma Semillas Enredaderas Creo que ya no tengo O si Vale 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 Creo que esas semillas En las que teníamos O sea las que brillan En la oscuridad Y yo las tiré Arrojé Pero creo que ya El respawn Oh ahí está abajo A ver Aquí están esas semillas Las podré tomar de nuevo Sí Claro que sí A ver Creo que puedo tomar esta más Y esta otra más Y así ya no tengo que ir a buscar Perfecto Yo pensé que Con el tiempo Digamos que el mapa Los quitaba Todo lo que había en el suelo Pero no Parece ser que si dura bastante Y créanme Ya he estado bastante aquí Tratando de conseguir Muchas cosas Que era la Goma de silicio Ok Goma de silicio Y vamos a hacernos Lo que viene siendo Uno de estas Aletas Que Joder En serio Son dos Son Ok Goma de silicio Pero Creo que hice dos ¿No? O nada más hice uno Pues es que si me da Goma de silicio Me da por dos No lo sé Pero bueno Según esto No Bueno aquí está ya activado Y creo que ahora sí Estamos completos Perfecto Ok No, no, no Lo tengo que poner Ok Ya tenemos un traje Muy, muy bien Y Creo que voy a ir a explorar Voy a hacer un corte Y cuando encuentre Algo interesante Para que no estén viendo Una y otra vez Lo mismo Algo interesante Que escanear Se los voy a mostrar Ok 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 He encontrado O sea Fui un poco más Para allá De donde estaba La radiación O sea No me dejaba ir Cerca de la nave Y he encontrado Esta caja O lo que parece ser Una caja No sé Si Pueda escanearla Que yo espero Que sí No Demonios Es lo más interesante Que tenía Pero al parecer No Vamos a ver Que es esto de aquí ¿Puedo escanear? Creo que sí puedo escanear Ok Titanio Yo pensé que iba a haber Algo ahí Pero no Oh Miren Miren Aquí hay Oh Esto Esto parece Espero que sea Lo que yo creo que es Ok Deslizador Mierda 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 ¿Qué es esto? Oh Mierda ¿Qué mierda? Se los juro que no había visto Algo Pareciera como una Sandihuela O sanguijuela Vean Ahí está el animal Ese que les digo Se lleva el titanio Se lleva el hierro ¿Dónde quedó la bola Esta que aventé? Joder ¿Dónde quedó la bola? Vean Ahí hay algunos restos Esto la verdad Me interesa Porque Mierda 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 Que siento que me están siguiendo Esta bola ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la pelota esa Para la comida? Bueno Creo que A ver Esto realmente Me interesa mucho Porque aquí hay Algunas cositas Que podemos escanear Y si bien Nos va Estarían aquí Todos los elementos De la No, aquí no hay nada ¿Esto qué es? Fragmento de valla Fragmento de valla De vehículo móvil Escaneado No tengo ni idea De qué puede hacer Eso está vacío Pero aquí sí Sí que hay algo Ok, perfecto Adelizador Plano desbloqueado No tengo idea Bien, hay bastantes cajas ahí Y es muy muy interesante Así que voy a Subir Aunque perdí Si quisiera recuperar Mi pelotita de esa Porque la verdad es que Me ayuda bastante Miren, ahí está Bueno, yo creo que Vamos a dejarla ahí Entonces ya Ya sé que no se buggeó Y desapareció Vamos a ir para acá Y vamos a inspeccionar esto Aparecerá Eran todos como deslizadores No sé si Bueno, realmente no sé Si necesite Algo más Pero Esto no No lo puedo escanear Está totalmente cerrado A ver esta parte de acá ¿Qué hay aquí? No hay nada Y creo que Mierda, esos sonidos no me agradan No sé si alcancen a escuchar Si es que he dejado el sonido Porque Tengo como que buggeado un sonido Medio extraño Vean, ahí está otra parte De esas cosas Como los deslizadores Mierda Es que En serio Escanealo Ok Recogido Titanio Dos Múltiples fragmentos Escaneado Ok, vamos a subir De igual forma No me quiero ir todavía Quiero seguir Escaneando aquí A ver qué más hay Creo que ahora sí Le dimos al clavo Esto es un fragmento De De titanio O de hierro Que la verdad Creo que no lo necesitamos Por el momento Esperen, esperen Vamos a ver por acá Más fragmentos No tengo ni idea Qué dijo ahí Creo que se va Creo que va a oscurecer Y no sé si sea suficiente Lo que ya tenemos No sé si sea suficiente Escaneamos tres piezas De esas cosas Pero al parecer Esto me suena Como que vamos a necesitar Más Ese fuselaje O lo que sea No sé qué sea Mierda, mierda No sé si lo puedo escanear Creo que en su interior No hay nada Pero Tal vez va a dar La pena escanearlo Si es que nos deja ¿No? No, al parecer No No nos sirve De mucho No, no hay nada Pero Creo que Pues sí Fue Fue algo bueno Vamos por nuestra pelotita A ver si no me atacan Estos Las andijuelas Esas O el tiburón Aquí tiene Tiene Tomado Alguie O algo más bien Vámonos No No sé muy bien Si Esa pelota Me sirve mucho Este fue La cosa que se quedó Bugueada No sé si se alcanzan A escuchar Un sonidito Así como No sé Como un cable O algo Es esta cosa Se quedó bugueada No sé por qué ¿Dónde demonios está la cápsula? Ok, vale Está para acá Vamos a regresar A ver si ya me desbloqueó Con esos pedazos De deslizador Porque decía deslizador Este Me deja Pues hacer mi deslizador O al menos Me deja ver O sea Qué materiales necesito Para poder A ver Acércate al suelo Y apunta Es que ahorita Lo estaba utilizando Este La verdad No le ayudo el fin Yo pensé que era como Que lo aventabas Y te impulsaba ¿No? Pero no Realmente no Miren Lo dejas Te alejas Colocas de este lado No sé para qué A lo mejor para No sé Tal vez para algún pez gigante O algo así Lo Lo Digamos Que lo anclas O algo así O anclar algo Pero no Hasta el momento No No le hallo El fin A este tipo De De artefacto Simplemente lo hice Para Bueno lo hice Por curiosidad Porque realmente No tenía ni idea De para qué servía Y bueno Bueno creo tener una idea Pero no estoy seguro Así que vamos a regresar Creo que ya con eso Sería suficiente Eso espero Espero que sí A ver Se desactivó Ok Vale vale Y si se fijan Nos desactivó otra cosa Bahía de vehículo Móvil Bahía Ingredientes Desconocidos Vale Perfecto 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 A ver Una batería Lubricante Alambre de cobre Creo que aquí va a estar un poco jodido el alambre de cobre Porque ¿Qué es esto? Mineral de cobre Creo que va a estar bastante jodido Porque no tengo material Que es en serio No tengo material Mierda Y de hecho Necesito tomar un poco de agua Vamos a Vamos a tomar de los Bueno de las raciones que tenemos aquí Para emergencias Si es que tenemos Demonios no tengo Mierda Esto es en serio Ok Bueno Necesitamos algunas cositas Para poder craftear No sé si Mi amiga la pelotita Me Me ayude En esta ocasión A conseguir De los aerosacos Que la verdad Necesito bastantes Bastantes O mínimo Creo que vamos a tirarla ahí Vengan No sé si Ah ok Perfecto Creo que Si tomo esto Los mirones Me van Me van a ayudar bastante Creo que si Creo que este si me ayuda El miron Creo que me da bastante comida Y me da agua Así que voy a Voy a A ver miron Miron Es que en serio Solamente yo No puedo capturarlos Y ya Con ayuda de mi pelotita Si tuviera dos Serían Con la ayuda de mis pelotas Que vamos a meter rápido Métete Métete Porque Si no comemos Vamos a morir Bueno no comer Sino que esto Esto nos va a ayudar bastante Porque nos va a subir la comida Y nos va Nos va a subir también Un poco de agua Que es esencial para A ver Cocinado Vean Siete Creo que Entonces creo que era el miron El que El que nos subía bastante De comida y de agua No El miron Vale De una vez Hacer el otro Pero es que en serio Necesito aerosacos Para hacer agua Esto es muy muy importante Que si estoy Vean Me sube Un poco más Pero si necesitamos Forzosamente Aerosacos Es que en serio No se que hacer Es que igual la comida No importa tanto Porque si tenemos Pero el agua Es el que me esta Que me esta jodiendo bastante A ver Joder Ya se Que Se descompuso Es en serio Ok Cero Mierda Necesito agua Creo que voy a morir Ok Creo que voy a morir Si Creo que voy a morir Esto va a ser muy mierda No quería morir A menos de que encontremos Un aerosaco aquí Si no Creo que Si Voy a morir Entonces Esa va a ser La primer muerte Maldita sea Es que no debía Haber hecho eso Creo que era El mirón El que nos daba esto Pero bueno Como les decía Si morimos Aquí en Subnautica Vamos a reaparecer Con Más agua Digamos que es una mejor Forma de decir No mejor muero Y Reaparezco con más cosas Pero bueno Vamos a plantearnos Ahora si lo que necesitamos Que en primer lugar Pues bueno Ya tenemos desbloqueado Lo que viene siendo Las cosas Las cosas más importantes Que yo creo Vamos a Necesitar una batería Lubricante Y alambre de cobre El alambre de cobre Creo que se hace De esta forma Vamos a ir directamente Hacia esta parte de aquí Y creo que Esta no Esta por aquí Vamos a ir por el objetivo Que es el alambre de cobre Necesitamos mineral de cobre Ok Como sacamos el mineral de cobre No se si tenga La verdad no se No se tenga por aquí Mineral de cobre Que no creo Que es esto Mineral de plata Tengo plata Pero cobre No tengo absolutamente nada Malla de fibra Tengo barrita Ok Bueno Voy a Juntar todos los elementos Y nos vemos en un rato más Y bueno Por fin Por fin Por fin Reunir todos los materiales Según yo Voy a conseguir semillas De las algas Para hacer lubricante Espero que ya sea suficiente Con esto Porque ya no me alcanzo Para más Así que Si Perfecto Tenemos la batería Lubricante Alambre de cobre Titanio Ya unimos Bueno Juntamos todos los elementos Y aquí tenemos nuestro Aereo deslizador O deslizador No es aéreo O sea Aéreo sería Arriba Joder Y como pueden ver Bueno no Más bien Vamos para abajo La verdad es que estoy muy Muy contento Porque ahora tenemos Esto Ok No sé como Vean Con esto es más rápido La verdad es que estoy contento Si si estoy contento Porque esto nos va a ayudar Mucho Mucho No tienen ni idea De cuánto nos va a ayudar Y pues bueno Creo que Por aquí vamos a dejar Ya el capítulo El capítulo de hoy Simplemente nos quedaría pendiente De hacer algunas otras cosas más Y vamos a ver Que más nos va pidiendo De requisitos también Pues esto Que como pueden ver Bueno No sé El siguiente objetivo Tengo que saber Este Estil Traje No sé para qué sirva No tengo los ingredientes Todavía Y también tenemos Este otro La de bahía de vehículos móviles Que necesito desbloquear Los ingredientes Ok Entonces esto sería Lo nuevo para hacer En el siguiente capítulo Y pues ahora sí Joder en serio Duré horas Horas Aquí Y pues ahora sí Como les digo Me A ver Ponte Ponte Deslizador Ahora sí Estoy muy Muy contento Con mi deslizador Y pues bueno Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por apoyarnos Y nos vemos En el sexy Pero sensual Futuro Gracias por ver el video